este resumen es presentado por multi container por la serie de los sábados divisional a categoría abierto fecha 6 en el complejo fortín cancha 4b se enfrentaron fecha libre versus omega el conjunto de omega va a empezar ganando con gol de guzmán de león pero el líder el aurirrojo de fecha libre va a hacerse fuerte luego de ese gol le va a propinar una goleada de seis tantos contra dos el conjunto de fecha libre que es el único líder que tiene esta serie de los sábados tiene 16 puntos y sus escoltas que son san miguel y tiki tiki tienen 13 pero escuchen bien porque en la última fecha van a enfrentarse fecha libre versus san miguel y hay simplemente una diferencia de tres puntos puede forzar una final o un triple empate san miguel si le gana su partido al conjunto de fecha libre en la última fecha 6 a 2 le ganó fecha libre los goles del conjunto de rojo los hicieron federico nogeira con la 9 bruno pisorno con la casaca número 6 y el goleador que tiene este torneo marcó póker se llevó cuatro estrellas galicias el goleador del campeonato jonathan correa que con sus cuatro goles llegó a la cuenta de 15 anotaciones en seis fechas demoledor el goleador de fecha libre que no para de anotar y además que por una lesión se perdió un par de partidos así que su promedio de gol está por las nubes del jugador número 20 jonathan correa los goles de fecha libres los hicieron guzmán de león con la número 18 y richard alcina con la número 15 no paraban de llegar los goles de jonathan correa aquí vemos otro gol de el número 20 omega con cuatro puntos en la última fecha enfrentará a tiki tiki que también es escolta de fecha libre veremos qué va a pasar en la última jornada y